¡Suscríbete al canal! Y tengo ese miedo de que este nivel sea el del boss y se acabe ya la serie por ahora, hasta el día 15, ¿vale? Lo repito en cada capítulo, pero recordadlo. No puedo subir nada más a partir del boss hasta el día 15, que salga de forma oficial el juego. Así que cuanto más tarde llegara el boss, mejor. En fin, minas de Kazan, ¿vale? Campaña. Vaya, las impresionantes minas de Kazan. Yo podría haberlas hecho todavía mejores. Aunque reconozco que saben alguna que otra cosa sobre fabricar armas para sus tropas. Una pena que las minas vayan a cambiar de dueño, ¿verdad? Eh, coño, lo he quitado. Vámonos. Vender una torre que no es útil te puede dar suficiente oro. Bla, 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 bla. Vale, a ver, me imagino que aquí tendremos enemigos nuevos. Una pena que no tengamos alguna torre nueva. Lo que tenemos las torres es nivel 3. En el otro episodio las desbloqueamos. ¿Habrá algún easter egg aquí? Posiblemente aparezca algo aquí, ¿no? Algún trencito o algo del hobbit. ¡Eh! ¿He visto algo saltar aquí? A ver. He visto algo saltar aquí, ¿eh? Lo he visto. ¡Eh! ¡Lo pillé! No me ha dado ningún logro. Ah, pensé que habría algún logro. Entonces, tenemos dos entradas por las que nos pueden llegar los enemigos y dos lugares, ¿no? Por los que nos pueden atacar. Igual hay que pillarle varias veces, no creo. Matón enano, guardia martillo. Entonces, hacemos un bloqueo. Podemos hacer un bloqueo aquí. O aquí. Aquí hay más. Aquí hay más unidades. Vale, voy a poner aquí una de estas. No. ¿Dónde pongo a los...? Aquí. Ahí creo que está bien. Y aquí... Lo que mató y guardia... Imagino que vendrá unidades de... De resistencia mágica. Tendrán que venir unidades de resistencia mágica, ¿eh? Lo poneste aquí. Vamos a probar así a ver qué tal, ¿vale? 12 oleadas, coño. La has invocado muy pronto, coño, Gerier. Eres tontísimo. Lo que quitan, Dios mío. Ya siento, ya. Araña mecánica. Guardia martillo. Vale. Eh, he pillado dos. Toma, he roto una vagoneta. Golpea cinco topos. Vale, sí. Había que golpear a varios. Ah, sí, listísimo. Escucha. Eh, bueno. Se cargarán aquí. Al fuego con fuego. No me gusta mucho este rayo, ¿eh? Me gusta mucho más... ¿Donkey Kong? Ayuda a Donkey Kong en las minas. ¿Qué? Ah, hostia. Eso es del Donkey Kong Country. ¿Lo habéis jugado vosotros el Donkey Kong Country? Los niveles de la mina que ibas en una vagoneta molaban un montón. Voy a tener que poner aquí un bloqueo, ¿eh? Volaban un montón esas fases. ¿Qué es esto? ¡Vicicóptero! Increíbles aparatos voladores que se inventaron para ir más allá de la batalla principal y atacarles las propias líneas enemigas. Volador, velocidad baja. Siguen sin tener resistencias. Tienen poca vida, ¿no? Sí, tienen muy poquita vida. ¡Indiana Jones! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, reviéntalo. Porque algunas unidades no dan oro. ¿Está bugueado? Mira, mira. ¿Los helicópteros dan oro? Sí, ¿no? Ah, vale, se están dando. Sí, se están dando, vale. Dan muy poquito, dan seis. Voy a golpear todo lo que salga. Bicicópteros, arañas. Me falta un sonido. ¿Os acordáis que en el Kingdom Rush anterior, cuando le daba ese sonido? ¡Pam, pam! O algo así. Me falta ese sonido aquí. Me falta ese sonido. Lo he hecho de menos. Aquí no lo voy a poner porque no llega. Vale, pues defiende un poquito más por aquí arriba. Vale, el héroe está a punto de subir de nivel, ¿eh? Voy a poner full torretas de fuego. Creo que es lo más efectivo, las torretas de fuego, ¿eh? ¡He pillado varios seguidos! Hostia, es largo este juego, ¿eh? Estamos por... El juego, el nivel. Estamos por la mitad todavía de la oleada. Matado a un pistolero. ¿Qué es esto? Pistolero barbalata. Pistoleros con trabucos que disparan enormes bolas de fuego. Luchan desde una distancia segura para infligir más daño. Ataca a distancia, velocidad baja. ¿Qué cerdos? ¿Cuánta vida tienen? 144, 10 a 16. Siguen sin tener resistencias, vale. Estupendivity. Voy a mover al héroe de ahí porque si no lo van a reventar a balazos, ¿eh? Ah, puedo mejorarlos. 33 a 100, es verdad. Bueno, no van a hacer nada, ¿eh? Los pequeñitos estos, ¿eh? ¿Cuánto le han quitado? Le han quitado 5 de vida. 5 de vida. Robot mandíbula, pistolero, vale. Ey, se me ha escapado ese ataque. Lo he tirado sin querer, ¿eh? Desturé tres carretillas. Let's go. Vale, full logros, ¿eh? Quiero mejorar esto. Voy a mejorar eso. Héroe level 4. Tío, se diferencian muy poco las torretas, ¿no? En el anterior se diferencian muchísimo más. Mola un montón. Mira, esta pelas se diferencian de esta. Aparte por el traje del demonio. No sé. Me decepciona un poquito eso, ¿eh? Eso me decepciona un poquito. Otro mandíbula, vale. Un momento, ¿eh? Vamos a poner un poquito de todo. Un poquito de esto, un poquito de esto. Vale, mejoramos a este. Aún tengo unas a nivel 1. Me he estado a nivel 1 todavía, pero total. Nivel 1, nivel 1. Bueno, tengo que mejorar todavía un montón. Este no creo que haya... No creo que sea fase de boss este, ¿eh? Lo dudo bastante. A ver, nivel 4 de torretas. Como esmurfeamos, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! Eh, robot ingeniero. Ese es nuevo, ¿eh? Ingeniero es nuevo. Creo. Sí, ¿no? Ahí está. Ingeniero barba humo. Hábiles ingenieros que reparan y mantienen maquinarias complejas según abrir y cerrar de ojos. ¡Ah, mira! ¡Oh! Reparan los cadáveres que están en el suelo. Míralo, míralo, míralo. 288, 812. Lo repara. Mira, 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 mira. Lo repara. ¡Qué cirdo! Mola bastante, tío. Mola bastante. Vale, mejoramos este. Este. Este está mejorado. Hay que mejorar este y este. Vale, es que yo me quito un montón. 33 a 100, ¿sabes? Que locura. Araña, no sé cuánto. Destruye 80. Chompum. Vale, pistolero. Espera, voy a esperar un poquito para poner tropas. Ya. Tarda mucho en adelantar. Pam. Pam. Are you not a duty? Baila, 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 baila. Penúltima oleada. Penúltima oleada, ¿eh? Queda esta y una más. Ay, se me ha escapado una. Bueno. Ey, qué pasa si la dejo caer. Voy a dejarla caer. A ver qué pasa. Porque ha salido de aquí y luego ha venido por aquí. A ver qué pasa. Vale, ingeniero, no sé cuánto. Guardian, vale. ¿Me han matado al héroe? Ah, los pistoleros, ¿no? Primera vez que me matan al héroe. Hostia, cuánto dinero tengo, chaval. Tenía como 700 de oro, ¿hola? A ver qué pasa si caen. Ah, no, 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 no caigas. Son tropas, son tropas, ¿eh? Caen aquí. Son tropas, son tropas, son tropas. Son guardias de estos. Hay que romperlas. Pues si no caen y son tropas, tío. Ni de coña, pues. No pueden llegar allí, ¿no? Una pena. Tiras un poquito mal, ¿eh? Lo he tirado un poquito mal. Qué guapo. Parecen orcos del WoW. Del Warcraft, tío. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. Let's go. No ha sido muy difícil, ¿eh? Tres estrellitas, let's go. ¿Qué me das? Torgen nivel 4. Torgen nivel 4, ya. Y tres puntos de mejora. ¿Será el WoW el siguiente nivel? Un ascensor. A ver, mejoras. ¿Qué podemos darle? La vitalidad de todos los héroes. El daño del ataque básico de todos los héroes. ¿Cuánto lo mejorará? A ver. ¿No puedo ver el daño? No puedo ver el daño. Ah, no puedo ver su daño. Bueno, tendría que meterme en una partida. Mejorar las estadísticas de los duendes. Mejorar aún más las estadísticas de los duendes. Vale. Los duendes molan un montón, ¿eh? Mucho más que los ataques estos. Aunque este ataque mola bastante. Quita muchísimo. ¿Cuánto quita, por cierto? 270. Pero esto es mucho mejor, yo creo, ¿eh? Más defensa, más daño. Mejoras no sé qué darle, ¿eh? El daño del héroe. Los matones ahora son guardias demoníacos. Pueden soportar grandes cantidades de daño. ¿Qué son los matones? Ah, los pequeñitos estos, ¿no? Espérate. Con un mejor entrenamiento para el combate, los matones ahora tienen vitalidad y daño mejorado. Los matones ahora son lanceros infernales. Los demonios pueden golpear a los enemigos con ataques a distancia. Ah, solo puedo darle uno. Solo puedo darle uno de los dos. O lanceros infernales o guardias demoníacos. Me gustan más los lanceros, ¿eh? Que ataquen a distancia. Me gusta bastante. Siempre me ha gustado que ataquen a distancia. Aumenta la explosión de los guardias demoníacos al morir. La explosión implica daño adicional y alcanza más enemigos. No, prefiero esto. El lancero infernal ahora lanza tridentes que queman a los enemigos al impactar durante un corto periodo de tiempo. ¡Guau! Pero quería darle lo de subir de nivel. Nada, lo de subir de nivel es un poquito irrelevante, ¿no? Vamos a darle esto. Pues ya está. Esto mismo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! Vale, pues esto. Vamos para allá. ¡Uy! Me encantaría seguir en el siguiente nivel, pero bueno. Es lo que hay. Robots, matón. Hay que repetir lo mismo. Hay que hacer un bloqueo aquí y poner torres de fuego. El bloqueo aquí no funciona para nada. Así que vamos a poner aquí una torre, una tienda de guerra. Hacemos el bloqueo aquí. Y ponemos fuego. Fuego. Y ya está. ¡Qué guapos! 10 a 14, ¿eh? Ahora moran más. Ya no son unos dos nadie, como antes. Y los Goblins chiquititos, ¿cuánto tienen? 100 de vida. 8 a 11. ¡Holy shit! Duran un montón, ¿eh? Mira, duran casi todo el tiempo hasta que se me recupera el cooldown. Duran un montón. Mira, mira, ahí siguen, ahí siguen. Ahí siguen. Y siguen. Y cuando se van... Mira, invoco otros. Como mola. Vale, perfecto. Estamos OP. Vamos a mejorar esta torre de fuego. Dale, caña. No tengo ningún miedo. ¡Oh! Pistoleros no, tío. Pistoleros no. Pistoleros son una putada. Vale, se me escapa uno, ¿eh? Ahora le pillo. No worry. Ahí está. Voy a poner más torres. Me gustaría mejorarlas, pero es mejor poner más torres. Encargaos. ¡Many last words! Vale, voy a mejorar las que tengo ya. ¡Muelan un montón, tío! Los doentes de fuego duelen... ¡Muelan un montón! Ingenieros. ¡Ay, cabrones! ¿Cuánto hora dan los ingenieros? También. ¡Any last words! Lo bueno es que estos atacan a distancia, ¿eh? Bien. Atacan a rankets también. Mola un montón. Estoy... Dos puntos. Feliz. Matan al ingeniero, por Dios. Buena. Espérate, que me disparan al héroe, tío. No, al héroe no. Que me lo matan. Vale, estamos rotitos. Vale, a tope. Tenemos una a tope ya. Tú, 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 tú. Calma, 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 calma. Calma, que paliza le están dando al pobre. Por favor, que alguien mate, gracias. Que alguien los mate, tío. Mira, pero mira el pistolero. ¿Alguien puede encargarse de él? Ahí está, gracias. Buena. Tenemos esta a tope. Y este hay que subirla al 2. Y esta al 2 también. Robot ingeniero, pistolero, araña. Vale. Sí, esa carretilla si cae aquí. Son tropas, ¿sabes? Con las que tendrás que lidiar si llegan a tocar el suelo. Un poco cutre este disparo, pero bueno. Qué poco quita, ¿no? Es un poco malo el poder este. Hasta que esté mejorado, supongo. Coño, se me ha escapado. No me di cuenta. Estaba con las paganetas. No me di cuenta del héroe, tío. Las lanzas queman, ¿eh? ¿Qué? Las lanzas queman a los enemigos. Buena. Mira, ¿ves? Bueno, pero mis lanceros esmurfean que puedes flipar. Mis lanceros esmurfean que se te va la olla. ¡Pum! Morir. Buena. Sencillito. ¿Qué me queda por mejorar? Me queda por mejorar esta y esta, ¿no? Vale. Un momento, gente. Esto aquí. Esto aquí. Ya está. Quita un montón esto, ¿eh? 33 a 100. Es un montón, tío. ¿Cuánta vida tienen? 144. Tienen muy poquita. No me acaba de convencer ese poder. Ah, bueno. Es que tampoco... No lo tengo mejorado. Es verdad. Le quité la mejora. Es verdad que le quité la mejora, tío. No me acordaba. ¿Cuánto rango tienen? Tienen bastante rango. Tienen un rango muy decente. Me intriga esto. ¿Las torres de nivel 4? Me intrigan, ¿eh? En el Kingdom Hearts anterior había torres de nivel 4. No me acuerdo, ¿eh? Se pone feo esto, ¿eh? ¿Me han matado al héroe otra vez? No me doy cuenta, tío. Estoy empanadísimo. Bueno, a ver. Esto no tiene que ser complicado, ¿no? Vale, fuera de aquí. Aún se puede hacer la trampilla de moverlos, ¿no? Que cuando se mueven son invulnerables. Aún se puede hacer, yo creo, la trampilla esa. Joder, ¿cuántas? Joder. Joder. Bien, perfecto. Buenísima. Por favor, que no me quiten la torre de fuego para el desafío de hierro. Si me quitan la torre de fuego para el desafío de hierro, estamos un poquito F, ¿eh? Torre disponible, solo defensas. Solo físico. O sea, barracas. Ah, vale, que ya tengo las de fuego puestas. Bien, eso me gusta, papito. Eso me pone cachandito. Defiendo atrás. Vamos a quitar esas. Vamos a poner otra. Ah, no, no puedo. Hostia, esto va a ser complicado realmente, ¿eh? Lo bueno es que tengo las mejoras estas, pero puede ser complicado, ¿eh? Pum, pum, pum. Hay que mejorar esto, ¿eh? Como esmurfean, ¿eh? Los lanceros. Esmurfean que flipas. Hostia, gente, tengo mucha hambre, ¿eh? Cuando acabe esto me voy a ir a cenar, pero vamos, como un campeón. Me lo he ganado, ¿no? Por defender aquí las... Bueno, defender las minas, no. Si las estoy asaltando, ¿qué coño defender? Me las estoy cagando yo. Ay, perdón. Defender, dicen, ¿sabes? Hay que mejorar esto. A ver, la cosa está fácil por ahora. ¡Mejorala! No, espérate. Ah, sí, sí, sí. Tengo que mejorarla. Quería poner más de fuego, pero es que no tengo las de fuego, coño. Soy un poco tonto yo. Vale, buena. Aquí hacemos un buen bloqueo, ¿eh? Incluso podríamos haber hecho un bloqueo atrás con estas torres de fuego, pero yo creo que es mejor hacerlo aquí delante. Me quité las torres de fuego de gratis, porque no me dieron oro al venderlas. ¡Ahí va! No me di cuenta de estos. No me di cuenta de esos, tío. Bueno, me encargo de ellos. Están muertos. La torre de fuego lo guanchotea, mira. ¡Pum! Lo guanchotea, tío. ¿Me han matado al héroe? ¿Qué momento? ¿Quién? Este héroe no me gusta. Es un poco me. Es un poquito me, ¿no? ¡Ay, una, tinta, tinta! Debería marchar esto. Sí, voy a ser un poco más fuertes a estos. Nivel 3. Vale, pero era sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Sin ningún tipo de complicación. De hecho, me estoy hasta aburriendo. Qué fase más fácil. Con dos torres lo defiendo perfectamente. ¡Uh, pistoleros! Vale, el héroe atrás. Vale, los pistoleros me joden bastísimo. Pégate a ellos. Los pistoleros son un fastidio tremendo. Vale. No puedo seguir mejorando aquí, ¿no? Pues habrá que poner otra. Voy a ponerla aquí. ¿Qué te ha pesado? Y otro más, why not. No, ahí no puedo ponerles. Les atacarán de gratis. ¡Ah! Aquí se ha complicado un poquito. La hueá. Vale. Lo bueno es que como atacan a distancia, tío. Mis dos unidades de invocación. Ya, es fácil. Fuera de aquí. Toto. Y esta la quito de gratis, ¿sabes? Fuera. Me han vuelto a matar al héroe. Es que te juro que no me doy cuenta. Le ignoro. No sé, tío. En los otros Kingdom Hearts no me pasaba esto. Ignoro absolutamente al héroe. Es más un problema mío, ¿vale? No digo que sea problema del juego, ¿sabes? ¡Como te! Hombre, también porque tengo estas dos unidades mejoradas. A tope, ¿sabes? Los tengo... Me estoy almorfeando al nivel por eso. ¡Ah, que mata Galero otra vez! Me mata Galero otra vez, tío. Mata a tres Ingenieros. ¡Qué largo este nivel! Ya está, ¿no? Son los últimos dos. Vale, ya está. Hemos ganado. Ha sido un nivel bastante larguito. Perfecto, ya está. Let's go. Pues tenemos el nivel cuatro. En el nivel cuatro desbloqueamos una torrera. No, seis... Un héroe. No. ¿Qué desbloqueamos a nivel cuatro? Nada. No se desbloquea algo a nivel cuatro. Me suena a ver que se desbloqueaba algo a nivel cuatro, ¿eh? Nada, pues era el nivel cinco. Vale, ¿el nivel cuatro qué es? El nivel cuatro será el boss ya. Cervecería dorada. No sé si será el boss. Pero bueno, mejoras... Está muy OP esto, ¿eh? Y esto es... Al convocar refuerzos en el campo de batalla... Hay una pequeña probabilidad de invocar un señor del pozo con ellos. ¿Cómo debe ser este bicho, eh? ¿Cómo debe ser? Igual es una jodida bestia parda. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Chaito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!